¿Qué onda cuando estés con Fede Val? Uy, qué bajón es. O podés comer picante. Qué bajón. Pero eso fue un bajón. ¿Por qué fue un bajón? Y porque es una persona que tiene... Es una enfermedad lo que debe tener. No sé qué debe tener. Que garca a todo el mundo. A todas las minas le garca y las miente. ¿Ya vos te hizo eso? Claro. Y ahí fue cuando conocí a Sebastián, al ruso. Ah, vos estabas saliendo con él. Es tu ex. No, no califica ni como ex. Es un boludo. Ese sí es un boludo.